Bueno, ¿y entiendes entonces lo que pasa por mi cabeza, Spartan? Yo no sé qué hacer porque ya recordé todo, pero es que mi corazoncito siente cosas por Nick aún, aunque no sea verdad porque yo no recordaba nada de lo que había pasado con él. Morita, pero ¿por qué me llamas por teléfono si vivimos a dos pasos, literalmente? Ay, sí es cierto. Bueno, te cuelgo, voy a tu casa. Adiós. Por favor, Morita, vente, vente. Ya te colgué, ¿cómo sigues escuchando? ¡Dios mío! Ya voy, ya voy, ya voy. Ay, Dios mío, siempre sus tonterías de este niño tonto. Ya voy, ya voy, ya voy. Ay, se me hacía más apete... se me hacía mejor. Iba a decir apetecible, eso no tiene nada que ver. Se me hacía mejor llamarlo por teléfono, pero pues voy a su casa. ¡Spartan! Ay, me callaló. Me abogo, me abogo. ¿Morita? Morita, ¿dónde estás, Morita? Estoy aquí, tonto, atrás tuyo. ¿Qué si me ahogo? Tu piscina está muy grande. No, pensé que estaba en la casa, que no era, Morita. No, esa es tu casa. Menos mal llegaste. Escúchame, Spactor, ya pues, tenemos que hablar del tema. Tenemos que ver qué se... Pero, Morita, no se puede porque ya recuerda quién está ya. Ay, sí, es cierto, Camil. Escucha, hay que alejarnos para hablar del tema, por cierto. Ven para acá. Vente, vente, sígueme. ¡Ey, grosera! Vente, 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 vente. Escúchame, 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 Spactor, Spactor, Spactor. ¡Eh! Mira para allá, mira para allá. Mira para allá. ¿Para dónde? Ah, para allá, para allá. Di una meta de likes, Spactor. ¿Cuántos likes para este video? 10 likes. Si yo tampoco, así poco me quieres. Sí, 10 likes. No te ve nadie. Vámonos. Me ve tu papá. Chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como este. Así que no se olviden de dejar su like. Y recuerden que se acerca mi cumpleaños y va a haber un video especial para ese día. Así que, por favor, no se lo pierdan este 23 de diciembre. En fin, escúchame. Ay, pues ya te sentaste ahí. ¿Ahí vamos a hablar? Sí, aquí vamos a hablar. Siéntate. Bueno, escúchame, Spactor. Por cierto, ¿cómo te sientes después de la poción que te di ayer que recuperó por un día tu voz? Ah, pues ya me siento mucho mejor. Mira, ya recuperé mi voz natural. Tengo mi voz porque esta me gusta mucho más. Pero esta es tu segunda voz. La primera voz solamente funciona cuando la bruja te da esa poción. ¿Ya no te gusta la otra voz? No, pues es que con esta me sentía muy bien. Esta me gusta más. Bueno, hasta que no descubramos quién te tiró esa maldición o alguna poción, pues tú y Nick van a seguir teniendo estas voces. No pasa nada. No, pero Morita, sígueme contando, sígueme contando. Ah, es cierto, pues. Acuérdate que ayer me golpeé la cabeza y descubrimos ya todas las verdades de Nick. Y ahora que descubrimos las verdades de Nick, la cosa sería afrontarlo, ¿no? Enfrentarlo. Pero la última vez que lo enfrentamos, a ti te quiso convertir en vampiro. ¿Cómo lo podríamos... ¡Ay, perdón! ¿Cómo lo afrontaríamos? No tiene ningún plan. Mira, yo había pensado en esto. Escúchame. Yo había pensado en llamarlo y decirle que vaya a un parque. Y que en el parque yo esté diciéndole, ah, ya descubrimos tu mentira. Y que tú no me querías de verdad, solamente ocultaste. Hiciste que me olvidara de lo de antes para que me volviese a quererte. Y en un momento funcionó, pero no es verdad. Y entonces tú, por atrás, mientras tanto, vas poniéndole en los costados. Mira, tú a los costados le vas poniendo estas, ¿cómo se llama? Estas cosas de metal, así como para encerrarlo, ¿sabes? Así le vas poniendo. Entonces, cuando él no se dé cuenta, yo le digo, ¡ja! ¡Esto! ¡Exacto! ¡Sí, sí, sí! Le digo, ¡ja! Atrapado. Y pa, lo tapas por delante y ya no puede salir. Y lo atrapamos. ¡Me pares! Pero tienes que llamarlo. Ay, sí, es cierto, sí, es cierto. Lo voy a llamar. Ok, vamos a ver si funciona y si me sale, ¿ok? Lo voy a llamar, a ver. Uno, dos, dos, cuatro. Ah, ahí está. Está llamando, está llamando. Hola, Nick. Hola, Morita. Nick, escúchame. Eh, quiero hablar contigo de algo importante y tipo, ¿te gustaría salir a una cita conmigo? Claro que sí, Morita. Obvio que me gustaría salir contigo, pero ¿a dónde iríamos? Eh, pues vamos al parque. ¿Qué te parece? Tengo una cita súper genial ahí contigo. Los dos juntos y así. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Ok, nos vemos a las cuatro hoy día, ¿ok? Listo. Ahí te esperaré, Morita. Ok, Nick, no faltes. Bye. Chaito. Ok, escúchame. Quedó todo perfecto. ¿Qué pasó, Morita? Espartum, quedó todo perfecto. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ir a ese parque a las cuatro. Vamos a alistarnos, ¿ok? Eh, ve, ve, ve trayendo todo eso de metal que tienes que traer y yo voy a prepararme mentalmente y de corazón para enfrentar que me voy a quedar sin novio. No, cállate, llámame cuando estés lista. Ok, tú también. Ay, vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a prepararnos, chicos, que esto que se viene es un enfrentamiento brutal. Chicos, ya estoy en el lugar y Espartum está ahí oculto, así que vamos a esperar nada más a que llegue Nick y vamos a empezar con el plan. Nick, ¿a dónde te vas? Ven aquí, tonto. Hola, Morita. ¿Cómo estás, Morita? ¿Por qué te estabas yendo? Mira, ponte aquí. Es que vi que estabas bastante ocupada. Bueno, yo me pongo aquí. Sí, es que me gusta por la luz verte más por ahí. ¿Qué pasó? Ya, es que vi que estabas ocupada y no quería interrumpirte, Morita. ¿Ocupada con qué o qué? Si no estaba diciendo nada. Estabas hablando sola, Morita. Perdón, es que a veces hablo conmigo misma. Pero escúchame, ese no es el punto de este preciso... ¿Por qué tienes un escudo? Es que vengo preparado por cualquier cosa, Morita. Bueno, no pasa nada. Pero escúchame, dame el escudo, dame el escudo. Yo te lo guardo, yo te lo guardo. ¿Por qué tienes sangre en la mano? ¿Qué pasó? Nada, Morita, nada. Espérame, limpio rápidamente. Bueno, eres vampiro, igual no pasa nada. Escúchame, escúchame, Nick. Es que ya, en serio, ya. Tengo que decirte algo súper importante. Y es que... Me amas mucho, Morita. No, 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 no. Es nada de eso. Tengo que decirte... Escúchame. Morita, no me amas, Morita. Es que escúchame, no vamos a hablar de eso. Es que me... ¡Ya, Nick! Es que me amaba, Morita. ¡Ya! Nick, te voy a pegar con el escudo. No, Morita, no. Dime qué tenías que decirme en esta tarde tan bella. Escúchame, Nick. Esto para mí no es fácil porque en estas semanas yo te he vuelto a querer, pero no de la manera correcta porque así no son las cosas. Y es que... ¿Cómo? Sí, ya recordé todo, todo, Nick. Todo lo que... Quédate atrás, por favor, en la azulito. En la azulita. ¿Qué? Ahí. Ah, listo, ya me quedo aquí, ya me siento. Ya recordé absolutamente todo, Nick. Todo lo que hiciste. Recordé todo lo que nos mentiste en el pasado... Ay, está lloviendo. Bueno, ahorita se va la lluvia, no te preocupes. Recordé todo lo que hiciste en el pasado. Todas las cosas que nos hiciste sufrir. Las mentiras. Lo que convertiste... Cuando convertiste Spartan en vampiro porque no querías que estés cerca a mí. Todo lo que hiciste. Y no sé cómo hiciste para que me olvidara todo eso. E hiciste que me peleara con mi mejor amigo. Y encima me pediste ser tu novia porque me empezaste a gustar ya que no recordaba nada del pasado. Y me duele el corazoncito porque yo sí te llegué a querer otra vez. Pero no puedo creerte si es que te quise sin saber el pasado que nos hiciste. Y ahora sí recuerdo todo y no quiero ser tu novia más. Pero, Morita, tienes que entender yo por qué hice todo. ¿Por qué tienes una... Una esto de esto? Oye, quédate en lo azulito. No te muevas de lo azulito. Ya, 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 pero perdón, Morita, perdón. Quédate ahí en lo azulito. A ver, ¿qué tienes que decir? Morita. Quédate ahí, no te muevas. Yo hice todo con una razón. Más atrás, ahí, ajá. ¿Por qué razón? Yo hice todo con una razón. Es que sentí que te estaba perdiendo, Morita. ¿Qué es esto, Morita? ¿Por qué me están encerrando? Eso. Quieto, Nick. Quieto. No te muevas más. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Eso es de ahí, es por todas las cosas que has hecho. Quieto, Nick, quieto, no me pegues. Quieto, quédate ahí, te voy a encerrar. No tenías que haberte hecho todo eso. Lo hice con una razón, Nick. Y es porque no quería perder a Morita. Nick, quédate en lo azul, en lo azul, Nick. ¿Qué te pasa, Nick? No. No. Ya. Pérez, eso está golpeando. No, me estoy ganando. No. Quieto. Espérez, pero quieto. No, Pérez. Quédate el porcureño. No, ¿qué está pasando? ¿Qué? Encerrado, quédate. Oye, pero está afuera, ¿no? Sus patas, a ver. Ay, no, sí está dentro. No, no, ya, estoy dentro, estoy dentro. Nick. Nick. Habla tú, Morita. No, dilo tú, porque tú le estabas... No, estoy cansado, estoy cansado. Ok, ok. Nick, escúchame. Dime, Morita. Esto de aquí son placas, bueno, no sé cómo decirlo, son celtas mágicas hechas por la bruja para que no pueda salir por el momento. Y es que yo sé, yo sé que no es lo adecuado, pero aunque yo te quiera, en el fondo de mi corazoncito sé que hiciste cosas malas conmigo. Y no se puede, no se puede hacer eso, no me puedes mentir así, ¿por qué lo hiciste? Pero todo tuvo una razón, Morita. ¿Y qué razón? No quería perderte. Entiéndeme, no quería perderte, sentía que me ibas a dejar de querer si descubrías... Ah, me salió sangre, Nick, me pegó muy duro. Sí vi que la pusiste de tu mano, mentiroso. Tienes ahí, como eres un vampiro, tienes guardado ahí sangre en tu bolsillo. Escúchame. Yo no soy mentiroso, Morita. Sí eres mentiroso. Ah, ¿qué cayó aquí? ¡Quítate! ¡Quítate! ¡No me pegues! ¡Espartor, sal! ¡Espartor, sal! ¡Espartor, te voy a... ¡Espartor, te voy a pegar y vas a salir para arriba, ¿ok? ¡Sal! ¡Te pego, te pego! ¡Uno, dos, tres! ¡Uf! ¡Uf! ¿Por qué te pegas duro? Sí, me pegó muy fuerte. Escúchame. Escúchame tú, Nick. Te vamos a hacer un juicio. Y en el juicio vamos a hablar de todo lo que has hecho. Y vamos a ver... ¿Por qué siempre es algo? ¿Puedo ir con este vestido de vaca? Bueno, ¿ya qué? Pero, chicos, ustedes en los comentarios digan si Nick merece que en el juicio lo metamos en la cárcel por mucho tiempo, por todas las cosas que ha hecho. ¡Ya, Dios mío! ¡Déjen de pegarse ustedes dos! ¡No, este tonto me sigue pegando! ¿Ustedes quién creen que andaría entre la pelea? ¡Espartor o Nick! Bueno, decían en los comentarios. ¡Déjen eso! ¡No rompas eso! ¡Que se escapa! ¡Que se escapa Nick! ¡Déjen! ¡Déjen! ¡Déjen!